¿Cuáles son las fuerzas del trabajo organizadas? La bandera indispensable que es la justicia social, que se cuide el costo social del ajuste, indispensable para que la conflictividad que puede haber en la relación obrero-empresaria tenga causa en la legislación y que fundamentalmente el trabajador vea en el cambio la posibilidad de su propio desarrollo y no vea que esto sirve para un sector muy selecto de la sociedad. ¿El movimiento obrero unificado va a luchar entonces para que esa ley no se concrete, la de reforma de obras sociales? No, primero queremos saber si es que ley definitivamente, hay dos o tres proyectos, nosotros tenemos nuestras ideas, nosotros creemos que hay que mejorar la salud de la gente, pero creo que discutir las obras sociales en materia de salud en la Argentina es un poco minimizar el problema. Creo que hay que discutir toda la salud en la Argentina, desde los prestadores, los sanatorios, los hospitales, los médicos, las clínicas, las obras sociales, el presupuesto de salud de la República, todo hay que discutir. Gracias.